Soy en LeWeb y quería comentar el tema de NetVibes. Ahí está el consejero delegado de NetVibes, que se llama Freddy Mini. Ahora ya no es Mastari, que está haciendo su nueva empresa que se llama Jolie Cloud. Y NetVibes tiene una serie de anuncios que quería compartir con mis lectores. Sigo un poco afónico, pido disculpas un poco por mi voz. Pero básicamente lo que ha hecho NetVibes es, ha agregado una funcionalidad para que cada vez que uno tiene un feed, lo puede mostrar como en formato revista, en formato ticker, que quiere decir las noticias que van pasando, como los tickers de Wall Street. Y después han hecho muchas cosas que han transformado a NetVibes, no solo en un lector de RSS, sino también en una comunidad intelectual, en una comunidad de gente que comparte, y que descubre y comparte conocimientos, o ya podríamos llamar el descubrir el conocimiento. Me parece, bueno, soy inversor en NetVibes, cuento esto, aunque creo que ya lo dije porque siempre pasa lo mismo de la gente que opina, que si yo digo que NetVibes es genial, en realidad estoy haciendo publicidad. Ahora, soy un pequeño inversor en NetVibes, pero soy un usuario diario de NetVibes. Entonces, cuando yo tengo un widget, ahora lo puedo editar, que es lo que estoy haciendo aquí. Lo voy a editar y lo puedo poner, por ejemplo, que se vea como ticker, que es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, el widget este que acabo de descubrir de otra persona, ya se ve como ticker. O yo puedo agarrar este widget, por ejemplo, voy a tomar uno como el Clarín de la Argentina o la Nación. Vamos a hacerlo primero con la Nación y después con el Clarín. La Nación la voy a poner en el modo Carrusel y el Clarín lo voy a poner en el modo Magazine, para que se vea. Y aquí se ve cómo quedaron cambiados los widgets. Y después está toda la parte del descubrimiento. Yo voy a mis contactos. Y aquí tengo un contacto de Freddy Mini. Freddy Mini es el nuevo consejero delegado de NetVibes. Y aquí Freddy Mini cuenta todas sus actividades. Yo también puedo ver la página de Freddy Mini. Entonces voy a ver su página. Y cuando leo su página, a todo esto el Internet está muy lento aquí en la conferencia. Como siempre en la conferencia aquí viene tanta gente. Cuando yo voy a la página de Freddy Mini, encuentro algún blog que me interesa. Por ejemplo, el blog de Pierre Chapaz, aquí que está en francés. Entonces voy a share y me lo llevo a mi página. Entonces copy to my page y me lo llevo a mi página. Bueno, esto es todo. Quería mostrar un poco las novedades con NetVibes.